Bueno, y Javi Calvo, otro de los que acaba de llegar al fotocall de la presentación de Mario Jefferson. Yo me pierdo con tantas cosas que haces, así que cuéntanos qué es lo más reciente que tiene. Estoy dirigiendo con Javier Ambrosi en el Teatro Lara, La Llamada, una obra de teatro, un musical, escrito y dirigido por nosotros. Andrea Ross, Macarena García, Belén Cuesta, Richard Colimbur y Gracia Olayo. Ya, el otro día... En directo, de chicos, sí. O sea que el regalo de estas navidades tiene que ser una entrada para ver la llamada. Están baratísimas y de verdad hay gente que está repitiendo siete veces, ocho veces y es el musical del año. Bueno, y tu faceta de actor, ¿de momento podemos ver algo? No, ahora mismo estoy con la llamada y hasta que no me escriba algo a mí yo creo que de momento no. Vale, muy bien, bueno, pues seguiremos pendientes, disfruta hoy de la presentación del disco, encantados de coger. Gracias.